Este momento tan especial que es el tiempo de la palabra y presentar así a mi apóstol, hermano Sergio Enríquez, apóstol Bienvenido Gloria a Dios Buenas noches hermanos nuevamente, pueden descender mis amados Aquí me encontré con unos chivos, no sé, niños de kinder dice Padre en el nombre de Jesús te suplicamos que nos auxilies Danos tu gracia, tu misericordia a la cual estoy apelando en este momento Para que venga un espíritu de revelación y podamos comprender Y no solamente comprender sino caminar, llevar a cabo Señor Que tu palabra baje de nuestra mente a nuestras manos, nuestros pies, nuestros miembros Y de esa manera podamos ser considerados muertos al pecado pero vivos para ti En el nombre de Jesús, gracias Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén, amén y amén Dale un aplauso al Rey bendito Resulta que en la mañana Permítame un segundito En la mañana estuvimos conversando un poquitito respecto a la edificación de la casa Para los que no pudieron venir por la mañana Déjenme hacer un brevísimo, brevísimo resumen Yo les dije a los hermanos que, solo voy a poner aquí el cronómetro para no excederme Ahí está Yo les dije a los hermanos que definitivamente cuando nosotros hablamos de la venida del Señor Jesucristo Que es lo que se aproxima definitivamente y lo que estamos esperando Los himnos que cantamos, decimos que lo estamos esperando No se puede desligar el hogar No se puede Ni se debe Algunos piensan que cuando uno habla acerca de la familia, del matrimonio Dicen, ah no, ese tema es matrimonial, no hubiera ido Pero algunos dicen, porque yo Dirán algunos, soy soltero Porque yo todavía no me he casado y por lo tanto pues no tengo que, esa responsabilidad Pero si tenemos responsabilidad porque todos tenemos familia Y ese es nuestro trato en la familia en donde más se ve el perfeccionamiento o no En nuestra reunión con el Señor, esa que le llamamos epicinagogue El amor en sí, en donde más se va a notar Es en la casa El amor de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos, entre esposos Y entre hermanos El más difícil de todos esos amores es el de hermanos Eso lo hemos conversado, creo yo, no sé si con ustedes Pero yo siempre lo ando diciendo El amor entre hermanos es el más difícil de todos El amor de un padre a un hijo, de una madre a un hijo Ese no es tan difícil Es capaz de dar su riñón si es necesario por su hijo Pero no por su hermano Ahí todavía lo piensa, ¿cuánto me vas a dar? Depende del color del billete Y el amor de un hijo hacia un padre también es muy connotado Mucho De tal manera que cuando a uno lo quieren insultar Le insultan a la mamá Pero así porque uno está Ama, respeta, lo considera sagrado No así con los hermanos Entonces la familia definitivamente debe ser ministrada Debe ser trabajada Es más, la Biblia dice Que antes de que venga la gran tribulación Va a venir una destrucción de hogar ¿De dónde saco semejante cosa? Del mismo pasaje donde usted ha leído Que va a venir una restauración Porque ¿cómo va a haber una restauración Si no hay una destrucción? ¿Cómo se va a restaurar algo que jamás ha sido destruido? ¿Verdad? Entonces la Biblia dice Aquí yo envío a mi siervo Elías Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición Pero dice claramente que eso va a suceder Inmediatamente antes del día de Jehová Grande y terrible Cuando nosotros vemos Primeras de Salonicenses capítulo 4 Verso 17 Que es el que habla De el arrebatamiento Los primeros versículos Nos hablan de la voluntad de Dios Dice que la voluntad de Dios Es nuestra santificación Que nos guardemos de fornicación Y después empieza a hablar Que cada uno de vosotros Esposos Sepa cómo poseer a su esposa Sexualmente En santidad y en honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles Que no conocen a Dios Yo hice la Biblia No me mire raro a mí Así ahí está O sea que vincula Vincula definitivamente La venida del Señor Con la casa Cómo estamos en la casa Entonces Lo que el diablo Está atacando En este momento En la casa Está atacando La familia De una manera feroz Se le ha dejado ir A la familia La destrucción Entre hermanos Entre padres Entre hijos Pero sobre todo En la célula Mire pues La célula de la sociedad Debería ser la iglesia Y la célula de la iglesia Debería ser la familia Y la célula de la familia Debería ser el matrimonio Y el matrimonio Debería de ser También unicelular Viendo ya La célula del matrimonio Deberíamos ser nosotros En nuestro espíritu Al mi cuerpo Pero no me quiero Desviar mucho No quiero decir Tantas palabras Que ataranten En vez de aclarar la cosa Entonces Ok De eso estuvimos hablando Entonces dijimos Que Dios trae Dentro de sus doctrinas Básicas Para el final de los tiempos La edificación del hogar Le pusimos así A ese mensaje Solo voy a leer Algunas cosas Y después voy a seguir Predicando O enseñando O no sé qué es lo que hago Pero hablo El Salmo 127 Es uno de los Salmos De ascenso gradual Y que está contemplado Dentro de los 15 Salmos De la canción De los arrebatados Eso también lo expliqué En la mañana Empiezan del 120 Al 134 Dice Que Si el Señor No edifica La casa En vano Trabajan los que La edifican Si el Señor No guarda la ciudad En vano Vela la guardia Entonces Lo básico Definitivamente Es que el Señor Pues edifique la casa De ahí se desprende Todo lo demás Si el me edifica Yo puedo edificar Si Si el me edifica Y yo edifique Que entonces Yo puedo poner guardia Dice que tremendo Porque aunque Me haya edificado Yo debería de echar Llave en la puerta De mi casa Y usted debería Ponerle alarma A su carro Y usted tiene que poner Tranca en la casa Cuando se duerme Aunque Aunque esté edificado Porque si vale la pena Tener guardia Y armado a veces Bueno Pero es otra cosa Bueno Entonces Quedamos que El que El que edifica Se llama Benahía Uno de los nombres Que en la Biblia Significa Jehová Ha edificado O Jehová Edifica Es Benahía Este Benahía Era un hombre Muy Impresionante Dice la Biblia Que era De los principales De David Entonces no era Cualquier cosa Tampoco Voy a 100 por hora Porque esto ya lo dije En la mañana Y ahorita solo quiero Retomar algunas cosas Dice Segunda de Samuel 23 21 Que Benahía Mató a un egipcio Ahí hablamos De que se mataban Las costumbres egipcias En nuestra casa Que ese egipcio Era un gigante Era un hombre De acuariensia Impresionante Los problemas Que se presentan En el hogar De veras Son gigantes Son gigantescos Y el egipcio Tenía una lanza En la mano Pero Benahía Descendió a él Con un palo Le arrebató La lanza Y lo mató Con la propia lanza Ok Pero él Descendió Con un palo Dice esta versión Pero ya dijimos Que ese palo En el hebreo Quiere Se dice Shevet Es la palabra 76-26 Es esa palabra Que aparece En el Salmo 23-4 Cuando dice Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tu Shevet Tu vara Y tu callado Maquel Me infundirán aliento Ok Y vas a aderezar Mesa Y toda la cuestión Aquí todavía voy a 100 por hora Ya voy a meter frenos Este Shevet Es una palabra Que aparece 190 veces En la Biblia 141 Es decir El 75% Ojo con esto Se traduce Tribu El 30 El 17% Se traduce Vara El 5% Se traduce Cetro El 1% Bastón Si Punto 5 Corrección Punto 5 Dardo Y punto 5 Pluma Y eso hace un 100% Entonces cuando Benahía Desciende al foso A matar al egipcio Lleva el respaldo De una De una tribu Lleva Lleva el respaldo De quien es Lleva el respaldo De un origen Él no niega Él no niega su origen En ese momento Él está bajando Y lleva el respaldo A él lo enviaron Él no va solo Él no es ¿Qué pata puso ese huevo? No, no, no Él es un hombre Que lleva el respaldo De una gran cantidad De personas Que lo Percieron Que lo precedieron Perdón Esto Me deja ver Lo que se La frase Que se le atribuye A Sirix Aak Newton Él dijo Que él miraba Un montón de cosas Porque estaba Parado En los hombros De gigantes O sea Nosotros no podemos Decir que Nosotros somos Los que descubrimos Todo No, no, no Tenemos que saber Que hay Hay gente Que nos ha precedido Y dentro de ellos Hay campeones En el momento Que dejemos De Pues reconocer eso Estamos actuando En soberbia Y así no se va a poder Vencer al egipcio Bueno Hasta aquí Lo dijimos Hasta ahí Aquí tenía que Seguir hablando De la vara Que significa Pero ya hablé De la tribu Entonces quiero seguir Con Benahía Dios Quiere restaurar Tu hogar Dile al que tienes A la par Dios quiere Restaurar Tu casa Ahora Yo le aseguro Que bueno Usted oyó Esa palabra Y dijo ¿Y qué va a restaurar De mí? Si yo me llevo Bien con mi mujer Yo soy feliz Si pero ella Tal vez no ¿Verdad? Si es que Es que hay que Preguntarle a los dos Bueno Sigamos pues Entonces Ahora ya Ya entramos Otra vez Para desgranar Esta mazorca En el verso 20 Otra vez Benahía Hijo de Joyada Hijo de un valiente De Capseel De grandes hazañas Mató A los dos hijos De Ariel De Moab En algunas versiones Dice A dos Hombres Como león Y en otras Dice a dos leones De Moab Porque Ariel Quiere decir león Pero dice León de Dios ¿Verdad? Y descendió Y él descendió Y mató a un león O sea que ahí Se echó a tres leones ¿Verdad? En medio de un foso Un día Que estaba nevando Ok Entonces Paremos Y expliquemos Un poquitito Jehová edifica Tu casa A través De este protocolo Que vemos acá Primero Repito Benahía Se identifica Con paternidad Benahía Tiene un origen Y no se avergüenza De decirlo Él no tiene problemas Con eso Yo no tengo problemas Con decir El nombre De mi padre Y de mi madre Biológicos Y espirituales No tengo ningún problema Gracias a Dios Los que me tocaron Fueron buenos Pero si me hubieran tocado Padres malos Tendría que decir Su nombre también Como Como David Usted sabe Que David Le decía Que David Andaba en búsqueda De padre Y a pesar de que A pesar de que Su papá Isaí Pues él lo reconoció Pero a Saúl Le decía Papá también Padre mío Y el otro Le decía Hijo mío Así que había Una vinculación Espiritual Pero a lo que Yo quiero llegar Es que eso También ha sido Atacado La paternidad Ha sido atacada De una manera Terrible Desde todo ángulo Y nosotros Tenemos que restaurar Eso Definitivamente Ay señor Dios mío Acabo de ver Un Usted sabe que ahora Le mandan A ninguno De todo le mandan Memes Videros Insultos De todo le mandan A uno Y me mandaron Un meme En donde Está El día De la madre De la madre Que espantoso Ir a un restaurante La madre En Guatemala No sé si aquí Pero es espantoso Pero desde Desde dos días Antes Hermano Desde dos días Antes Uno De restaurantes Uno va Y está Saturados Es Es terrible Ya cuando Se llega El día De la madre Está todo Pero full No cae Un alma Ahí Y toda la cuestión Pero El día Del padre Me mandaron La foto Porque es Es terrible Me mandaron La foto Del día De la madre Y el día El padre Me lo mandaron Hermano Me mandaron El día El padre Está El papá Un pastel En la cara Él solito Haciéndose Así Gracias Ni siquiera Quien lo Quien lo Empujara Para mancharse La La cara Él tenía Y desafortunadamente Es una terrible En realidad Yo no Voy a entrar En polémicas Con nadie Yo sé Que el amor De los padres Hacia los hijos Es extraordinario Soy padre Tengo cuatro hijos Biológicos Y dos Adoptados Y tengo Niedos Y tengo Cientos Y dos miles De hijos Espirituales Y el señor De veras Le va poniendo A uno Un amor Especial Por ellos Me ha demostrado De diferentes maneras Según nuestra Y así que no quiero Fastidiar a nadie Pero Yo creo que El mayor amor Que puede existir Es el de un padre Entiendo Entiendo que No saque Amén Es el No Y no pretendo Sacar Amén Es Pero se lo puedo Demostrar Porque De tal manera Amó Dios El Padre Al mundo Que dio A su hijo Ingenito Para que Todo aquel Que en él Creía No se perdiera Sino que tuviera Vida eterna Y una de las cosas Que a Dios Le molestó Le ofendió Profundamente De Israel Es que Israel Le rendió Culto A la reina Del cielo Que era la madre Y Y lo dejaron A él de lado Y Y yo me doy cuenta Cómo fuimos Cómo nos atacaron Tradicionalmente Yo no sé De qué religión Si usted tuvo Alguna religión Antes de venir Al evangelio Pero yo Si yo Bueno no la tenía Pero mi viejito Me puso En un colegio Católico En la zona 6 De Guatemala Se llama Pereza de la Vila Y mi colegio Y entonces Yo tenía que ir a misa Y tenía que ir Y me tenía que confesar Antes de ir a misa Y yo no entendía nada Pero parece que la misa Era La eucaristía Y la eucaristía Es lo que nosotros Llamamos Santa Cena Amán Y según nosotros Entonces Para que uno Pudiera Participar De esa eucaristía Se tenía que confesar Y no No podía ir a misa Y en comunión Entonces Un día antes O dos días O tres días antes Nosotros teníamos que ir A comenzarnos Yo era un niño Y yo tenía problemas Serios Porque tenía que Hincarme en esa cosa Y decirle al padre Julio Célis Si se llamaba Julio Célis Que fue un buen Un hombre Gracias a Dios Gracias a Dios Él De hace en cuando Nos pegaba Pero a mí nunca A mí nunca Me alcanzó Pero Él promovía Los deportes Y entonces Estábamos ahí Y yo tenía problemas Porque Yo tenía que Hicir algo Que no estaba Consciente del pecado Hermano Pero si lo que Él nos convence De pecado Nosotros Es el Espíritu Santo Eso es lo que dice La Biblia Que nos convence De pecado Justicia De juicio Entonces yo Me arrodillaba Y entonces Le decía Me acoso Padre Que Me tenía que inventar Me acoso Que le estoy mintiendo Debería haberlo dicho Ahora Yo le decía Entonces lo más Que le decía Era me acoso Padre Que me he Que me he portado Májico Mi mamá Mi hijo Conmigo Él no era español Pero hablaba Por español Él hació Procódice de la vida Y nos llevaba Y entonces Él me decía Rezo Y rezo A no se cuantos Padres nuestros Entonces para mi Era una penitencia Dirigirme a Dios Como un pueblo Para mi era una penitencia Que ya me acaba Padre nuestro Que está haciendo Señor Y ya lo tenía Que he hecho Varias veces Entonces Aquella hermosa oración De 20 capítulo 6 Que es muy reveladora Y la mejor oración De toda la historia bíblica Mejor Que cualquier otra oración Que se haya hecho Y que se hayan escrito Libros Que son bonitos Mensajes Pero como la oración De Javes Se hizo Un libro De la oración De Javes Y dije Es que Mejor la oración De Padre nuestro Pero como me la vendieron Como una penitencia Yo no la quería Luego Y cuando pasé Me empecé a crecer Y cuando llegué A la secundaria Tenía un maestro Que se llamaba Gabriel El teacher Le decíamos Y él no nos saludaba Él desde que entraba Entraba caminando Me recuerdo esos pasos Largos Y toda la clase Lo teníamos que seguir Diciendo Yo no sabía Que estaba diciendo Pero como ya me la sabía En español La asociaba Era Era obligatorio Era obligatorio Yo luego Conozco a Cristo Que lindo Como dice Ese canto Que casi No volvieron Del mundo No es del mundo Sino que es nuestro Que dice Oh Oh Happy days Si ¿Te recuerdas? ¿Cuántos Te hicieron Que lo hicieron? Oh Happy days Oh Happy days Les pareces a mí Me gustan Alguien Entonces Aunque eso Si se Mienten No Pero los Cobrisas No mucho O lo decían O lo decían ¿Por qué? No ¿Por qué? Tengo Como acabamos de salir de la iglesia católica, miren me estoy deteniendo demasiado pero quiero enfatizar eso, como acabamos de salir de la iglesia católica, entonces teníamos en la boca un versículo que ni siquiera lo hemos investigado bien y que todavía un montón de vampílicos vienen, bueno dije yo me dijo es padre, padre, pues no que en la tierra porque solo uno es nuestro padre en los cielos, así que no llame a nadie, padre, entonces como en la iglesia no se pueden revisar los sacerdotes, cuando vinimos acá a decirle padre o pastor que era una iglesia, sin embargo cuando escudriñamos la Biblia vemos al apóstol padre hablando con el sanedrín y le dice padres y vemos una evidencia bíblica abundante que no es el momento como para podérsela expresar en donde la paternidad espiritual es una crema que a la iglesia le da miedo decirla. Los que me pueden confundir con los católicos que los católicos hacen bien y que no importa si los católicos también piensan en la tribridad y creen en la tribridad, entonces no voy a dejar Dios de creer de, porque ellos creen en la tribridad voy a dejar de creer yo en eso. Dios pagan y se confiesan, y la Biblia dice, y la Biblia lo dice, dice el que confiesa su pecado se aparta la gracia de misericordia. No, pero como los católicos dicen que el confesador entonces no hay que confesarse, hombre, por eso no hay que ser anticatónico, hay que ser hijo de Dios. Es como esos movimientos políticos, los de izquierda y de derecha, usted de izquierda o de derecha, por el centro, yo lo que quiero es algo que sea justo, no sé si es de derecha y si es de izquierda o de izquierda o de izquierda, usted lo que quiero es que sea justo, si otra no va a hacerla en mi casa y alguien me la quiere quitar, entonces es injusto. A usted de derecha, no, yo soy de derecha, le diría. Y así es inesto también. Entonces aquí te voy a decir lo siguiente, para que tú puedas tener un encuentro genuino de la restauración, esa de venería, tienes que reconocerte hijos de Dios. Ese es el primer valladar, yo siempre lo menciono, lo digo y otra que está, porque los tengo a los hermanos, pero no me importa. Porque a mí no me importa repetir las mismas cosas y para ellos es seguro. Todos los que estamos aquí, como que ven en el lugar, pero un muchachito, o sea, algún que viene, que todos los que estamos acá, tuvimos relación con nuestros padres. Lo miro bien y te estaba confundiendo con un pastor de la iglesia, pero tengo que apasionar este ojo para el mí, y por el sniper. Yo no estaba diciendo nada, no iba a ser nada yo no iba a ser. Yo estaba diciendo nada, yo estaba diciendo nada... Yo estaba diciendo nada... ¿Estoy así? Sí, me dijo. Yo no tuve una conexión con mi papá, el biológico. Pero, por favor. Yo le contaba a los hermanos que, antes de partir el detesto tierno, me llamó un día y le dijo, Pero yo le digo, perdóname, ¿por qué no fue un buen padre? Entonces, si hoy era cristiano, no digo padre. Entonces, te formo el padre, no, 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 te formo el padre. Y el hombre, mire y se acuerda, le recordé todo lo que se . Y el de la, en cada uno suele ser un chiquetejo. Nuevos, el papel de don Francisco. Y en todo momento salía teniendo confianza, pero tenía un proceso, entonces quizá por eso no se sentía así o porque me tuvo que arruinar muy fuerte, porque eso, yo hice tres intentos para irme de mi casa, el primero falló, el segundo falló y el tercero no falló, el primero no tenía donde ir y me fui a sentar en un vía y me fui a sentar hermano y a mi día peleado con mi papá, se imaginase, no, ni siquiera es porque era un cristiano, ahí estaba sentado y me abrí que al batido entró mi primo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué es importante? Pero yo, porque yo estaba triste pero el único hijo, y entonces, ¿está un cristiano buscando Benitrión o no me voy? Y yo le hice un día, otro demo le decía, y bueno, lo tal es que ganó, y me llegó, esa fue la primera vez, la segunda vez, y yo sí lo voy a hacer bien, yo sigo en un trabajo de Dirección General de Estadística allá en Guatemala y me mandaron al interior del país a hacer cartografía y me fui muy fuerte, pero tuve que regresar. Y dije, ¿le ves aquí? No me habían graduado en la escuela y entonces, yo tuve que regresar y tuve que grabar aquí, llegó al río, ¿sí? La tercera, sí, la tercera vez, sí, la primera vez, sí, la primera vez, sé, y lo hago, quiero hablar, la tercera, sí, la tercera, sí, fue como un hombre. El negro de México, 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 el negro de México. ¡35 años tengo de esa tercera escapada! ¡O que todavía está con esa mujer! Pero todo eso lo llevas muy bien. Ese día que él me llamó junto a la trayectoria de ese libro, y cuando yo le dije que él había sido un buen padre, y lo convencí, me bendijo. Me dijo, me acabas de quitarla. Y él me hizo mucho tener un tío en un hombre, que es un hombre, porque se había convertido. A los meses murió. Yo siempre que este año nos fuimos. Hace unos días, mi hermano mayor, como mi hermana, bueno, mis dos hermanas son mayores que yo. Me mandaron fotos. Yo subí todo, 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 todo. Cuando llegué a Cristo, empezó a subir todo mi pasado. Y yo no fui a mi foto, porque no le estaba así. Se la voy a enseñar. ¿Por qué leen estas bandidas? Solo que, para que no mire todas mis fotos, si no le dejo. ¿Qué le voy a enseñar? Se la voy a enseñar. Todas mis fotos están excelentes, ¿no? ¿Tú lo miras? Está excelente. No sé si me encuentro. Aquí están. Pero ya se fue ahí. Mira, mira. No, ya se viene. ¿Qué hago tú? Perdón. Es que... Yo creo que no hubiera donde voté yo. Por esta hora. Es para que haya testimonio de donde me sacó el señor. Ay, sí. No le muestro otras, porque tal. ¿Cómo se trata de eso? Ah, pero... Ah, pero... No le muestro a leer. Vamos, 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 vamos. Adiós. Chao. Entonces... Mis hermanas guardaron esas fotos. Me las empecé por el interés. Bueno... Y en una de ellas, es decir, había una dedicatoria. Comunicado. Y en eso, a pesar de que mi padre ya no se había, ya se fue. Que nos habían reconciliado. Y en la... En la dedicatoria, me decía. Y pienso que yo era el consejo de mi hijo, ¿no? Y pienso que mi hermano menor era el consejo de mi papá. Mi papá le decía a mi hermano menor, que me estoy ministrando, a veces. Me decía, le decía a mi papá el líder, a mi papá el líder. ¿A qué hay? En realidad es mi hermano, así que se lo merecía. Pues, mi hermano, me dio una visión. Entonces mi hermano me manda esa foto y la delicatoria. Y entonces, por último, aquí tenemos la letra de mi estudiantes, que les enseñaba a escribir, ¿no? Lo de abajo, 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 lo de abajo. Todo 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 lo de abajo. Entonces, como que Dios terminó de hacer algo más. Entonces, cuando alguien viene, entonces me quería, me quería. Porque se le contaban por qué le iba a hacer. Entonces, yo me recusí. Y cuando llegué a tener a mi padre espiritual, me prometí que no le iba a pelear. no tienen, pero todos. Y yo puse que no iba a hacer nada contra él. Que nunca iba a ser mítrico que traté de acero. Me espero que lo hagáis hecho. Y entonces, ahora vengo yo, pues yo ya es lo de mi alma, que tipo, por lo menos, puro superman, que es un hombre que tiene, un hombre que fue así, que es el que le fue así. ¿Cómo se fue su relación con su vida? Usted es el que cuando oye, y ahí partió, y cuando usted oye, dice, es un gran tipo de viejo, y usted se piensa, salió a la iglesia, porque no se pudo poner a cuentas con él. Benahía, era hijo tuyo, Benahía le conocía en paternidad. Y Benahía quiere decir Jehová a edificar. Si tu casa va a ser edificada, tú tienes que volver en el túnel del tiempo espiritual y arreglarte con tu padre. Si tienes la dicha de que tu viejito está bien, un don que tenga viejito es un cariño respeto, ¿ok? Si tienes la dicha de que tu viejito está bien, pues, la llamada, una carta, un whatsapp, una ofrenda. ¿Y si no? Porque estoy aquí en la capital del mundo, de donde son todas las inquietas para toda la humanidad que su halla China. Dice que ahí te mando, entonces si van a ganar esos 500 dólares en herido, lo que el pobre viejito hermano anda viendo, anda viendo que ellos ponen la planilla de leyes para que le hagan su medicamento de diabetes, vendiendo hijos que ganan en dólares. Dice que ahí te mando, entonces si van a ganar esos 500 dólares, vendiendo hijos que ganan en dólares. Y por eso, si van a ganar esos 500 dólares, lo que el pobre viejito es que le hagan sus medicamentos de diabetes. Pero hermano Sergio, sobre la mano, no hayas todo mal, ahorita desde el primer episodio. Miren hermano, otra cosita Me he detenido demasiado en esta pieza Demasiado Pero Usted ha oído que Yo digo que el orden de los factores Se alteró Miren Crimis ¿Cuál es el primer mandamiento Compromiso? ¿Cómo le pasa? ¿A qué hay que honrar primero? Entonces cuando eso se contextualiza En un libro de proverbios dice Hay gente Que a su padre Maldice Que a su madre No puede No sé siquiera lo buscamos No lo voy a buscar No sé cómo voy a encontrarlo porque Pero como yo sé que Aquí hay gente que Que sabe mucha Biblia Y me va a ayudar No le digo pues Ni siquiera Había desenfundado ¿No? Tiene como dice Ahí está Si quieres Se lo pongo en diferentes versiones Pero yo creo que Está más caro Más caro Quiere mucho a su mamá Y la quiere bendecir Pero como Maldice a su padre No puede bendecir A su mamá Sería más o menos Sería más o menos Como Solo voy a poner un ejemplo ¿Verdad? Del que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanzar Sin orden Entonces no se trata Solo de apartarse Se trata de confesar Y primero Que confiesa Muchos Que se apartarse El orden De los factores Se va a tener Pronto Entonces ahí Si hay alguien Que maldice a su papá Por las malas experiencias Que tuvo con él Aunque quiera mucho A su mamá Y está preciosa Y linda Y la tenga En un altar Y todo lo que usted quiera Realmente No le puede bendecir Y lo mismo Si todavía no me creen ¿De qué resulta Preguntino? ¿Cuál fue la misma Confecía Que dio El ser humano A quien la pierda? ¿Verdad? Esa fue la primera Primecía Y él la dio Adán Y dijo Muresta Dios Venora al hombre Padre y madre ¿A quién dejó Primero? Y en los tres Así que así es Cuando usted Que fue Concebí Lo que primero sucedió Es que en el Lombo De ese Padre Por decirlo De una manera No en un Fisiológica Pues pero sí De una manera Espiritual Porque aún están Los locos De Abraham Sin padre Cuando no Quise Le hacer Un encuentro Entonces Que los locos Salga a usted Es el Papá De su En forma Externa Y se Llegó De su Papá Primero Se quedó Nueve meses Ahí Pero aquí Primero De nuevo Fue Su Papá A los nueve meses Llegó a la mamá O sea Por esto Vamos a dejar Al hombre Padre Que me da Honrar al hombre Padre Que me da Y es que Lo que hace Este Abice Venería Perdón ¿Qué es lo que hace Venería? Reconoce Paternidad ¿Por qué? Creo que Debió un vacío Debió un Resuelta Que No se Tuvo Problemas Con su Viejido Porque Un día Dició Que Le pudo A su Mata Que Tenía Seis Años Siete Años Ocho Años Y se Le puso El Bringo De Tener El Cabo Y el Papá Volvió A repetir A Bien Y Estar 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 A Crecer Y Un Día Cuando La No Poder Usar Es Corp La De De Contar De Segura Nunca Más De Tranquil A Su Ser Eso Que No Vamos A Segura M Que No 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 Te Sabo Debería 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 Lo que me hace conmigo Y ahorita es que lo que me hizo No, es que él tenía varias mujeres Y a mí una de ellas Pero es que Se pelearon y la mujer se quedó resentida En toda mi vida Me habló muy el de papá Ella se toma el paso en el que ella se toma el paso en ella Y dice que hace unos días estaba allá en la iglesia Y leí la experiencia en el mundo Y a veces usted lo ha oído Esa no fue cuando nunca vi Si lo digo, soy sanista Pero ella se murió Pero aquí alguien me ha cantado Porque no engrasó Si ella la manda abandonada Porque no lo voy a engrasar Si a mí me gusta que suene Así es, sí, sí, sí Para que no lo voy a engrasar Entonces sí, se murió famoso Pero él dice en su testimonio Que su papá nos abandonó No sé cuántos eran O quién estás No tenés la historia por ahí Todos estamos ese día No tenés la historia No tenés la historia Yo tengo aquí hombre Pero es que ¿Por qué no buscas? No tienes internet ahí Busca Eso daría falta Uno cabrón y su papá Tiene un precio No ¿Saben qué es lo que me importa? Es que en el último tiempo Me quedé inmovil La cual Me faltan 10 minutos Fue financiar el partido Si 10 minutos No subieran En el lado de Barcelona Pero Tal vez en el mismo Pero en eso Deberga a vivir Mi madre de Facundo Cabral Se fue de su casa Antes de que Este naciera Luego Sara La madre de Cabral Fue echada de la casa Junto a sus hijos Y Facundo No tuvo un techo Donde nacer Por ello Lo de No soy de aquí Ni soy de allá Es la canción que hizo El contrario Que nació En una de las calles De La Plata Como presagio De lo más De lo que más adelante La vida le dependería Sin sabores Lucha Y mucho aprendizaje Como preparando Al gran apóstol musical Para un camino Como La que dice así Que ni la muerte La tendría Una noche Tras terminar un concierto Facundo Se mueren Viene más adelante Se mueren No sé De sus hermanos En frío ¿O cuándo se fue? Los dejó abandonados Y se murieron No sé cuántos Murieron cuatro de hambre Y frío En ese tiempo Una noche Tras terminar un concierto Facundo Con cuarenta y seis años Encima Se llevó Una gran sorpresa En el pasillo Lo esperaba A su padre A lo que conocí Porque era igual A la foto Que mi madre Siempre había guardado Que con el pelo Lo que conocí En el acto Porque siempre Vi esa foto Contaba Cabral Mi padre Era todo un caballerazo Era todo lo contrario A mí Era muy elegante Simple impuesto Estaba allí Y me quedé congelado Este era el primer encuentro Con su padre Se imagina La tormenta De emociones Pensamientos Y nervios Que asustaban Dentro de aquel hombre Que paseaba su música Por el mundo Rebonando la paz El perdón Y el amor ¿Qué hacer? Un día Cabral Dijo sobre su padre Mi padre Agotó el odio en mí Un día Profundamente Había dejado Sola a mi madre Con siete hijos En un desierto Insoportable Murieron cuatro De hambre Y frío En ese tiempo Sobrevivimos De milagro tres Y ahora estaba Frente a él Con todo el derecho A decirle todo Lo que su corazón guardaba En ese momento Recuerdo Las palabras De su padre Retumbas De su madre Retubaron en su cabeza No sé Caminas Tanto Algún día Te vas a encontrar Con tu padre No cometas El error De juzgar Recuerda El mandamiento Honrarás Al padre Y a la madre Segundo Ese hombre Que vas a tener En tu frente Es el hombre Que más ama Más ama Y más amado Tu madre Tercero Que le corresponde Es que le des Un abrazo Y las gracias Porque él Está Por él Están cruzando Las maravillas De Dios En el mundo Están cruzando Y dice que Los abrazos Fueron Grandes Amigos Y ahora El pedo Sí Y se liberó Es un montón De hermanos Que Hició No sé Si fue Cómo cabrera Cristiano Espero que sí Después de este Testimonio Y los signos Tan bonitos Que hizo Que no se liberó Por la administración De una mamá Que no le transmitió Odio Pero le hizo Énfasis En el mandamiento Cómo se va Cómo se va A recuperar Y a restaurar Un hogar En donde El hombre O la mujer Odian a su padre Y están fundamentando Su 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 No se puede Si él Pude Y se tiene El Espíritu Santo Que le he perdonado En este momento No es necesario Que lo busque No es necesario Que lo busque Lo que es necesario Es que lo perdone Como algo Como higiene Espiritual Y de la misma Manera Como le sucedió A él Un día Se lo va a encontrar Y en vez De reclamarle Lo va a abrazar Lo va a abrazar Y ahí va a quedar Libre Completamente Y no puede Seguir Juzgando Madre bendito Y las madres Deben enseñarle A sus hijos Eso Porque si aman A sus hijos Tanto Tanto ¿Por qué Los van a llenar De amargura? No se preocupe Por infortunadamente Me quedan cinco minutos Para tirarle todo tu grave Pero les voy a decir Lo siguiente Porque me hice falta Decirles lo todavía Entonces Hermano Sergio Cuando salga de aquí Yo voy a llamar a mi papá Lo voy a bendecir Voy a tener acciones Actitudes Y con eso Cuando me llamo a un cristiano Y le dicen ¿También dónde está? Hasta ahora Pero hay otros Que me dicen Hermano Y el niño pasado Se fue mi papá Y Se siempre ha llegado conmigo Y yo conmigo No es ni siquiera Quisiera ver su funeral Y eso entero Porque Al final de cuentas Hermanos Dicen que Él me iba a ir a encontrar En las otras vidas Con las que se metió En el lugar de mi madre Y eso Dicen mis hermanos Los tienen A ninguno En el papá Yo no fui a seguir Pero si Si es hijo de Dios El Señor Viene pronto Y le viene con la iglesia Si se mancha Si se le acoja Usted cree que solo Fornicar Ver pornografía Y ser mal hablado Eso es pecado O tener una cura Que pone el corazón Contra un ser tan cercano Es también Motivo De no recibir La gracia Que le enterró Por eso Yo utilizo en la Biblia Mirad bien Que no hay entre vosotros Ninguno Que deje de alcanzar La gracia De Dios Que van tanto Una raíz de amancura Pueda contaminar A muchos Si Ya murió Ahora bien Bueno Dios tiene un Unión hermosa Se llama Levirato El Levirato Era una ley Que estaba establecida Antes del conjunto De normas Que Dios le dio A Moisés Es una ley Antes de Moisés Y el Levirato Consistía En que Un viejo Podía hacer La obra Que había dejado Pendiente Un muerto Más específicamente En aquellos tiempos Lo que pasaba Es que si un hombre Moría Y su esposa No había tenido hijos Entonces El hermano Más cercano El pariente Más cercano Que se llama En hebreo Coel Se tenía que Acercar A ella Y Y Y Y En darle un hijo Y cuando le entraba El hijo Ya no la podía Volver a tocar Y el hijo Que naciera Que era El que la había Fecundado Que no iba a ser Hijo del que la fecundó Sino que iba a ser Llamado El hijo De la persona Que murió En otras palabras Podía Hacer una obra Un vivo Por un muerto Entonces viene Dios En esto que estoy hablando Y dice Les voy a dar Padres espirituales Para que usted Cuando venga A la casa Y haya tenido Esos problemas San Pedro Se ha tenido Pero más aún Con los que lo tuvieron Va a reconocer A un pastor Como su padre Y decirle Hermano Que quiero hablar Lo siguiente Mire A mi me pasó Esto con mi padre Y yo lo odié Profundamente Pero ahora entendí Esto Y vengo Como un pedido Espiritual Para que me libere De esta cosa No reconozca Usted como padre Espiritual Quíteme esta maldición Encima por favor Y entonces Pero lo vas a tener Que reconozca En la vida No se lo siento Siempre No se lo siento No se lo siento Siempre insisto En eso Que las iglesias Están llenas De oyentes El próximo paso Es creyente El próximo paso Bueno Ya hicimos Amigos discípulos Pero Pero el pastor Uno puede ser Un predicador Uno puede ser Un predicador Solamente Predicar Y predicar Y predicar Y predicar Y predicar Y ser verdadero Uno que predica Mejor que otro Siempre Siempre Entonces Si usted Solo tiene Predicador Favorito Te va a tener Problemas Porque en algún En algún momento Le van a decir Pero es un nuevo Hoy En pago Pero es un nuevo Serio Un nuevo Predicador En pago Y en pago A su Pico Y en pago Porque solo Tiene predicador Pero el próximo Nivel Es en el pastor Y el próximo Nivel Es En el Pudri Mucha gente Que se viene De Guatemala Para acá De El Salvador De Honduras De Nicaragua De Costa Rica De México Y allá Conocieron a Cristo Allá Y cuando vinieron Acá Pues ya tenían Un padre espiritual Y quieren seguir Vinculados Con el padre Espiritual De él Yo le digo A los queridos Papalito Tú seguimos Siendo De una manera Sua Tu colectura Pero tú tienes Que reconocer A tu pastor No Ni te atrevas A irle A decir A tu pastor O si no se hacen Las cosas Allá en Guate Y si no se hacen Las cosas En Honduras Pues ahí es Honduras Y es guate Porque estás En otro De mi Y vienes Y vienes Si te atrevas Si vas a crecer O si te vas a quedar Aquí Si te vas a regresar Pues seré solamente Un visitante Visita Está bien Ese es otro conflicto Que muchos vienen Y dicen Que este no es tu destino Y que se van a regresar Solo van a juntar Un poco de plata Y van a venir A poner una tienda Con barrotes Para que no salten Las maras Allá Si ya viniste acá Si ya viniste acá Te gustó un montón Te gustó aprender inglés Pero cuando lo dominas Rebido En el inglés Ya puedes decir Thanks Con gestión Es lo único Es lo único que dice Es lo único que dice Gracias Hasta con Levantar Ese cara Y es cuando le contestan A uno un montón de palabras Y no está libriendo Porque no sabe Quien seguir ¿Ah? Pero es el que Alguien reconoce Reconoce Que no No es Que sea Total De la vida Cuando uno no tiene padre Cuando uno solo tiene Orientes Y creyentes Las iglesias Están llenas De vivientes Y creyentes Por eso Por eso Hermano Si pasamos Y dice ¿Qué pasó? Ah, porque se me salió Un mejor trabajo No sé dónde Sí, pues sí Había hablado con él De mi madre Pues es como Como me costó Reingenuarte Por eso lo dice Pablo Mijitos míos Con los cuales Bueno, a sufrir Dolores como de Tanto Hasta que la imagen De Cristo sea Que se atravesa Nosotros Y usted Bien, eso también Tiene ese corazoncito Entonces Quiere usted Que haya diferencias En su casa Reconozca paternidad Si tiene dudas De la paternidad Vaya con su pastor Y él me dijo Los restaurantes Están por cerrar Y yo 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 Y nada Quiere decir Aquel Digo Que Jehová Conocí Y el tremendo Porque nunca Los conocí A faltar De mi Ojo Es de mi Quiere Entonces Jollada Es un sacerdote Es un padre Es un sacerdote Que es conocido Por Dios Eso es básico Para que nuestra casa Sea Me copiará Yo No quiero Abrumar Con más palabras Por eso Fongo el Tornómetro Para no Abrumar A la gente Con muchas Palabras Pero quiero Orar Por lo siguiente Bien El éxito De mi mensaje No consiste En cuanto Se convierta En cuanto Se arrepienta Ni En cuanto Se pase Adelante Ni En cuanto Llore El éxito De mi mensaje Depende Si yo dije Lo que Él quería Que Me diera Lo que Sustó Así que yo Lo que voy a hacer A continuación Es Las personas Las personas Que no tuvieron Nunca Han tenido Una buena relación Con su padre De más Quizás Están peleados Con él Y Le voy a invitar A esas personas Para que se acerquen Acá Para que Dios Les muestre El camino Que regala Y Y ¿Qué es lo que Tiene Que hacer? Así que Le voy a dar Que Diría yo Tengo un cronómetro Acá Le voy a dar 30 segundos Si alguien Quiere venir Que venga Quédate aquí Para Señor Va a ser una obra Hoy En tu vida Si Va a ser una obra En tu vida Sin lugar A Dios Si quieres Subimos esto Y si Podemos Poder atender A los hermanos Yo hay que pedir A los pastores Que están presentes Que me ayuden A ministrar acá Que me hacen El favor Señor Yo te ruego Que tú derrames De un espíritu De sabiduría Sobre este Barón Para que Él Pueda Recomponer Las cosas Que le están Compuestas Sin acusaciones Mutuas En el nombre De Jesús Me ayudas Júgito Me ayudas Koki también Me ayudas Por favor Los pastores Si me le hacen El favor De ayudarme Ponemos Por los hermanos Padre En el nombre De Jesús Señora Julio Abraham Ayúdenme Por favor En el nombre De Jesús Ronnie También Ayúdame Por favor Los pastores Acérquense Vengan Ayúdenme a ministrar Un momentito Este es un momento Muy especial Este es un momento Muy especial En el nombre De Jesús Pon En tu oración Pon la imagen De tu padre En tu corazón En tu mente Y dice Padre Te perdono Y perdóname Por haber estado Enojado Contigo Díselo 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 Desde luego Vamos a hablar Al padre De los espíritus Pero ahora Háblale a tu padre Quiere ser Que la experiencia Ha sido Tan mala Como una violación Imagínese Eso Pero hoy Es un día De liberación Hoy es un día De liberación A ver Háblale ahí Háblale Y dile Te perdono Papá Es más Nunca te pude Llamar Papá Nunca te pude Sin papi Y hoy Vengo adelante De la presencia De Dios Trayendo A memoria Las ofensas Que me hiciste Que le hiciste A mi madre Y que yo te hice A ti también Y eso Queda zancado Hoy Porque mi hogar Este nuevo hogar Que Dios Me ha dado No tendrá Maldición Señor Vengo ministrando Esta gente Vengo rompiendo Toda maldición Toda cosa contraria Que se ha querido Enraizar Y abrazar De tal manera Que tritura Los huesos El espíritu La flexibilidad Para buscarte A ti Como padre En que a unas personas Te roto Hoy Hay una nueva dimensión Si Sé que Dios Sé que Dios Tiene Algo grande Acá Recíbelo Hoy En el nombre Poderoso Jesús Recíbelo Recíbelo Y ten la certeza La seguridad Que Dios Está oyendo Tu oración Sean rotas Todas las maldiciones Pronunciadas Sean rotas Todas las maldiciones Pensadas Todo espíritu De orfandad Lo echó fuera Hoy En el nombre De Jesús Y anuncio Anuncio Que hay En Cristo Jesús Una nueva Dimensión Un renuevo Para tu familia Hoy Y Y Cañó Recíbelo Hoy En el nombre De Jesús Un momentito Más En el nombre De Jesús Sé libre Y se llena De amor Se llena De un amor Que perdona Se llena De un amor Que comprende En el nombre De Jesús Recibe hoy La bendición Que viene De parte De Dios Sana Sanado Sea tu alma Sanado Sea tu corazón Sanado Sea tu relación Familiar Señor Yo te pido Que esto Se refleje Al final De cuentas Que se refleje En la vida El hogar Actual En el nombre De Jesucristo Recibe Recibe la capacidad De perdonar De bendecir Recibe la capacidad De comprender Para que no juzgues Algo está cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Mis manos levantarán Dilo, dilo, dilo Y su gloria Tocará Eso es Grandes cosas Están cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Es un espíritu De Dios De restauración Que está haciendo Volver el corazón De los padres A los hijos Y de los hijos A los padres Y su gloria No caeré Sí Reloj Confésalo Está cayendo Su gloria Sobre el bien Sancarán Por el derecho En la pata Sobre el reason Su gloria Sobre el bien Próximo ¡Gracias! 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 ¡Reciba la bendición! ¡Reciba la bendición! ¡Reciba la bendición! ¡Su gloria está aquí! ¡Está cayendo! ¡Su gloria es sobre mí! ¡Sanando heridas! ¡Revantando al caído! ¡Su gloria está aquí! ¡Está cayendo en este lugar! ¡Está cayendo! ¡Su gloria es sobre mí! ¡Sanando heridas! ¡Espera! ¡Gracias!